No hay que bajar los brazos, a pesar de que todavía no tenemos frío, el calor sigue sosteniendo este vector. Entonces, en este momento tenemos un número de 22 casos confirmados, tenemos 17 y 18 con sospecha alta y casi 290 negativos. Nosotros tenemos que dar la fumigación en el caso determinado y el bloqueo de casos que es lo que está haciendo la provincia. Nosotros tuvimos este fin de semana dos casos positivos en Las Palmas y el equipo de epidemiología fue hacia Las Palmas el fin de semana a bloquearlo. Pero no es una forma de tratamiento como se hacía hace mucho tiempo, que van a ver las máquinas dando vuelta por toda la ciudad fumigando. Nosotros específicamente se bloquea el lugar donde hay casos sospechosos. La idea es que el mosquito va a estar. No creo que epidemiológicamente y geográficamente uno sabe que en otras provincias y en Paraguay permanentemente está. Entonces, yo pienso que si nosotros no trabajamos para erradicarlo o bajar la cantidad de la EDES, lo vamos a seguir teniendo. Entonces, no es un planteamiento que yo lo hago temporariamente, sino que ya hay que pensar que el mosquito va a estar. Tenemos que seguir pensando en el descacharreo, en la limpieza, en el cuidado de nuestras aguas. ¿Por qué? Porque es el vector el que tenemos que erradicar. ¡Gracias!